¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rodrigo Obregón, que es el presidente de la Fundación Colombia Herida, que se ha hecho o se ha puesto al frente, no hace 10 años, sino realmente hace 14 años, de esta linda celebración o esta linda conmemoración, más bien. También, más que una celebración, es una conmemoración y un homenaje. Es correcto. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Cable Noticias. Muchas gracias, Johan. Es un placer estar con todos ustedes. Este año se cumple el décimo aniversario de la institución de la ley 913 del 2004, que consagra cada 19 de julio como el Día de los Héroes de la Nación y sus familias. Y la forma en donde los colombianos pueden empezar a observarlo es todas aquellas personas que sacan la bandera el 20 de julio, sacarla un día antes y colocarle un listón negro. Aquí está. Ahí la tenemos. Ahí está. Colocarle un listón negro o una cinta negra en señal de duelo para de alguna forma decir, yo comprendo y yo observo. Entonces, ese día se observa con una ceremonia solemne en la Plaza de los Héroes Caídos en Acción, a lo largo de la Avenida El Dorado, contigo a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa, en donde centenares y familiares de los caídos, heridos, los agregados militares de los demás países y ciudadanía en general, con los altos mandos del país, civiles y militares, se congregan ahí. Y en la noche hay otra ceremonia que llamamos el Concierto del Primer Grito, que es que la ley ordena que todas las entidades civiles, militares, eclesiásticas y de policía, dicen la bandera mediasta. Entonces, esa gran bandera que hay en la plaza está mediasta y la gente se reúne a las 6 pm alrededor de la bandera, acompañándola hasta las 12 de la noche. A las 11 y 59 la bandera asciende al tope, empieza un espectáculo de fuegos pirotécnicos y todos los presentes dan el primer grito de independencia del 20 de julio. Esa es la razón que lo denominamos el Concierto del Primer Grito, porque así hacemos la transición de un día de recogimiento a un día de júbilo, y vinculamos el sacrificio de quienes nos dieron la independencia con quienes nos la defienden. Ahora bien, desde las 6 pm hay artistas acompañando a la gente, entonces los artistas se van turnando, hay personalidades que van hablando, y los invitados de honor son los heridos y la familia de los caídos y heridos. Bueno, una pregunta, Rodrigo, en torno al tema. El día que conmemoramos es el día de los héroes de la nación y sus familias. Y usted me estaba diciendo, antes de iniciar la entrevista, algo que yo comparto plenamente, y es el papel de las familias. Desde la fundación, más allá del 19 de julio de cada año, ¿se hace un acompañamiento especial a esas familias de esos héroes caídos? Por supuesto, por supuesto. Nosotros en nuestra sede, en el barrio Nicolás de Federmán, tenemos un hogar de paso en donde las familias y los heridos de todo el país están constantemente llegando. Allá los albergamos con una comida excelente, un trato espléndido, tenemos asesoría jurídica, psicológica, y ellos pues hacen sus gestiones de salud o administrativas. Y constantemente estamos trabajando con las familias de los caídos y heridos en la ciudad de Bogotá. Hacemos una misa mensual por los caídos y digamos que tenemos una relación muy simbiótica con nuestra población objetivo y ellos son la causa por la que creamos el día. Porque las familias sentían que la muerte de sus hijos era como un accidente de tránsito, como si los hubieran atracado, no tenía una relación con el país. Entonces, de esta forma, ellos empezaron a sentir, desde el primer año donde empezamos a observar, en el 2001, en la Plaza Bolívar, empezaron a sentir que el país decía gracias. Y por eso es importante este día que todas las grandes democracias del mundo tienen. También en Canadá se llama Remembrance Day, en Estados Unidos Memorial Day, en Italia Johnny Caduti, en España el Día de los Caídos, y Colombia... ¿Cuánto más en un país como este con un lamentable conflicto de décadas y décadas que esperamos, pues, hombre, ojalá termine. Es correcto. Ese es otro asunto. Hay un hashtag también. A eso iba, porque vamos ya terminando, Rodrigo, y quiero preguntarle sobre esta relación o este aprovechamiento que se está haciendo de redes sociales para este día. La gente puede participar también, no solo sacando la bandera el 19 de julio con su listón negro, ¿sí? Sino también... Ahí está. Ahí la tiene. Ahí está. Sino también escribiendo en Twitter o Facebook el numeral 19 de julio saluda a nuestros héroes, poniendo una foto de sí mismo saludando a los héroes caídos, y ya tenemos centenares de fotos de gente que están poniendo todo el país. ¿Cómo es el hashtag? Hashtag, no, numeral 19 de julio saluda a nuestros héroes. 19 de julio saluda a nuestros héroes. Foto, fotito de sí mismo con un saludo. Sí, saludando. Un saludo, y ese es el saludo para nuestros héroes. Exacto. Vamos a volverlo tendencia ese día en las redes sociales, ¿verdad? Sería maravilloso. Pues sería buenísimo. Pues, Rodrigo, muchas gracias. La invitación para Isare, nuestra bandera. Hombre, si lo hacemos un día que juega nuestra selección muy rico y todo, cuanto más un día cuando va a ser como homenaje a nuestros héroes caídos en tantas décadas de un conflicto absurdo en nuestro país. Nuestros soldados y policías. Soldados y policías. Rodrigo, muchas gracias y éxitos una vez más este año. Muchísimas gracias. En la décima conmemoración que hacemos, ¿vale? Gracias, Joan. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos con más en Cable Noticias en la mañana. ¡Gracias!